Ay, que ni de que se acabe Aquí no todo es el jale También vivo pa' gozar y pa' disfrutar Ser alegre este es mi estilo Doy la mano al amigo Que a mí un día me brindó Sincera amistad En la vida hay niveles Males por lo que tú tienes Si quieres ser un chingón Pues no seas del monto Si porque yo ando chambeando Les molesta que me la pase pisteando Es mi vida, son mis gustos Lo disfruto porque yo vivo el momento Pa' que no me anden contando Pues el día cuando se apague la lumbre No tienes ningún amigo Yo por eso agradezco al de arriba Por la vida que yo vivo Porque soy bendecido Si sufrí, perdí, grité y hasta lloré Cuando en mi bolsa no tuve una de diez Para echarme una de vidrio Y en esta vida, compa Esta lumbre no se apaga Siempre me verán crecer Me lo he de merecer Ser alegre este es mi estilo Doy la mano al amigo Que a mí un día me brindó Sincera amistad En la vida En la vida hay niveles Vales por lo que tú tienes Si quieres ser un chingón Pues no seas del monto Si porque yo ando chambeando Les molesta que me la pase pisteando Es mi vida, son mis gustos Los disfruto Porque yo vivo el momento Pa' que no me anden contando Pues el día cuando se apague la lumbre No tienes ningún amigo Yo por eso le agradezco al de arriba Por la vida que yo vivo Porque soy bendecido Y si no me vieron cuando la perdié No me juzguen que si ahora me va bien Es mi vida, no su vida Mejor pónganse a vivirla Que mi vida yo no quiero que se acabe